Poco espacio en el disco duro Hay muy poco espacio en el disco duro Desea formatear Aceptar Omitir Cancelar No, 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 no quiero formatear No, 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 no Anda ya, aceptar Error Windows no pudo formatear el disco duro A causa de que tienes juegos nuevos ¿Me dejas? Sí, no, ¿qué? Pero, pero, ¿qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Anda, sí Vida extra En uno de tus juegos te he dado una vida extra Aceptar Rechazar Omitir Anda, mira, una vida extra, pero es que no puedo ni aceptar ni omitir Anda, rechazar, qué pena ¿Qué? Esto me pasa en el Windows 7 Pero, ¿por qué me sale un error vacío? Anda, hasta está ¿Qué coño? Error de red No se ha encontrado ninguna conexión a Internet Buscar solución en Internet Explorer ¿Pero qué es esto? ¿Cómo voy a encontrar una solución en Internet si no tengo Internet? Yo creía que el Windows XP molaba Es que te lo dije Anda No hay ratón No se ha encontrado ratón Aceptar Ya lo sé Menos mal que se usa el teclado No hay teclado No se ha encontrado teclado Pulse cualquier tecla Me quitaron el puesto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Anda, Enter Y funciona encima No se me ocurre nada ¿Y para qué? Sigue así Ya vale Papá, me haces un Windows XP que no funciona Adiós Pokémon La carpeta C, User, Daniel, CQ, Pokémon Ha sido golpeada hasta que desaparezca No, mi Pokémon Oik Cagarse en Windows Me cago en todo este tío, mis Pokémon Messenger Tiene un nuevo mensaje Aceptar Rechazar Cancelar Si me dices de rechazar Es que hay algo malo Temas visuales ¿Desea instalar los nuevos temas visuales de Black Ops 3? Sí No Cancelar A mí me gusta Black Ops 3 Papelera vacía La papelera ha estado vacía durante 12 meses ¿Desea borrar todo lo que tenga para llenarla? No Sí ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Solo he estado 8 días en el Windows XP este raro de cojones Menos mal que no tengo nada Y por cierto, ¿por qué antes me había dicho que el disco estaba lleno? Se ha encontrado un virus Se ha detectado un virus muy fuerte en el sistema ¿Te parece normal que esté tan tranquilo? Borralo Sí No Borralo, borralo, borralo No, 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 sí, sí, sí Borralo, borralo, borralo No, 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 borralo Mierda Fin de los errores Se han acabado todos los errores que habían Puedes estar libre Oik 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 Ah, menos mal Pero ¿a cuál ok le doy? Al del medio Oik Ui, 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 ui Le diste a lo que equivocado Has activado ¡ like, as, 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 as turns Continuar Atras �umitir Me cago en la mano.